Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo que estoy viendo últimamente a muchos youtubers y es mi top 10 de youtubers. Lo primero de todo es dejaré todos los links a los canales aquí debajo en sus respectivos puestos y también deciros que no he escogido todos, no he escogido los canales porque me gusten, porque tal, sino porque es bien porque me entretenen, bien porque hacen de temática que me gustan, bueno os lo iré explicando todo. En el número 10, como bien dice la presentación, tengo los canales de Gominuke, que son Gominuke con K y Gominuke, en el que va haciendo, en el de Gominuke, blog diarios o casi diarios, contándonos un poco su vida, y en el canal de Gominuke nos va haciendo vídeos hablando de temáticas diferentes. El de blog diarios me encanta porque es conocer el tipo de vida de otras personas y los otros quizás porque me hacen un poco reír, explorar un poco temáticas diferentes y desde otros puntos de vista. En el número 9 tenemos a Hello Kitty Tania, que es una, como se dice en España, prima hermana mía, es de la provincia de Galicia y es una chica que hace vídeos de temática diferente. Cuenta los libros que ha leído durante el mes y da su opinión, las películas, también hace vídeos de compras, de maquillaje y me encanta el canal porque lo hace un poco variado, no se centra solamente en algo sino que hace temática variada y además la que a mí me gusta. En este puesto tenemos los canales de Jotapel y Lojo que son Jotapel y Lojo y Voy a por ello como principales, son los que yo más veo. Tiene también uno de música y otro de gameplays pero esos no los veo. Yo veo el de Voy a por ello que son blogs diarios. Él va grabando su vida diaria y y luego nos lo edita y nos pone a lo mejor vídeos de 15 minutos de todo su día. Y luego también tiene el canal de Jotapel y Lojo en el que va subiendo vídeos de temática diferente, hablando sobre diferentes temas. Y los domingos aparte sube como un mini resumen de los 5 mejores momentos de Voy a por ello. Me encantan sus temáticas porque el Voy a por ello lo hace desde una perspectiva como muy irónica, muy de broma y demás. No creo que se pase todo el día así pero es la impresión que da de muy buen rollo. Y luego en el canal de Jotapel y Lojo me gusta porque habla de temáticas muy diferentes, también hace sketches de humor y es por esto por lo que me gusta. En este puesto tenemos el canal de Chandru Chatelani, que es uno de los componentes del grupo El Último Vagón, que es guitarrista y voces. Y en sus vídeos nos enseña cómo ir pudiendo tocar la guitarra en diferentes pasos de forma muy sencilla, muy clara, explicándolo todo y quizás por su claridad, no sé si se dice así, por su claridad, perdón, es por lo que lo tengo en este puesto porque lo veo muy importante, muy sencillo y aparte luego es una persona que yo la conocí en persona en un concierto que hizo aquí en Asturias, es de lo más majo que te puedas encontrar y por eso este puesto es para él. En el puesto número 6 tenemos los dos canales de Chico Morera, uno es el Chico Morera y otro es Morera Trash. En Morera Trash va subiendo vídeos de su vida diaria, no los sube todos los días pero cada semana siempre suele subir alguno y luego está también su canal principal que es el Chico Morera, donde va subiendo un poco sobre todo reviews de películas y recomendaciones que me encantan porque te anima a decidirte si ves la película o no porque lo hace desde mi punto de vista desde una perspectiva como muy técnica, muy profesional y por eso el puesto número 6 es para Chico Morera. En el puesto número 5 tenemos a Dross Lotzang, perdón si lo pronuncio mal, es un chico sudamericano que hace vídeos y presentaciones contándonos pues distintos misterios por así decirlo o casos largos que han ocurrido a lo largo de la historia explicándolo con imágenes y haciéndolo de una forma muy sencilla. Y como a mí me gusta todo lo del misterio, casos paranormales, casos raros, por eso se ha ganado el puesto número 5 en mi lista. En este puesto tenemos a HolaSoyGerman, él tiene los canales HolaSoyGerman y tiene también uno de gameplays, yo solo voy a hablar de HolaSoyGerman que es el que más sigo, sube vídeos todos los viernes, bueno en horario de su país, por ejemplo aquí en España suele ser los sábados por el cambio horario y suele hacer vídeos de pues coge una temática y habla sobre esa temática pero desde una manera irónica, con humor, poniendo casos y haciendo él pues un poco de interpretación de la temática que está haciendo. En el número 3 tenemos el canal de Luzu Vlogs, que es un chico español de Bilbao afincado en Estados Unidos y es un blog pues donde va tratando diferentes temáticas desde su punto de vista con toques de humor que es lo que más me gusta y nos da una opinión más amplia de diferentes temas, aparte de en ocasiones pues también hacer blogs de sus viajes o contarnos con sus experiencias o hacer colaboraciones. En el número 2 tenemos a Señorita Bons, abreviado y os lo dejaré escrito aquí abajo, que es una chica española también en el que hace vídeos un poco de todo, pues nos hace reviews de libros, nos hace colaboraciones con páginas, nos enseña pues cosas que ha comprado, vídeos simplemente sobre su opinión sobre un tema, y es una chica que no sé por qué pero me encanta su forma de hablar, tiene una forma de hablar muy dulce, muy cercana, que llega muy a la gente. Y por fin en el número 1 tengo dos blogs de un mismo youtuber que son Jairo Vlogs y Jairo Vlog 2, desde aquí le mando un beso porque se porta con sus suscriptores de lo mejor, es un youtuber que hace vídeos sobre temáticas diferentes, va cogiendo temas y va hablando sobre ellos, pero desde, no desde el humor, sino desde autocrítica y crítica constructiva hacia los demás, que es una cosa que me gusta porque no muchos youtubers lo hacen hacer, críticas constructivas tanto para youtubers como en temáticas generales de lo que sea, y también se autocrítica mucho, pues diciendo esto lo hago, esto no lo hago, y de verdad que este canal os lo recomiendo, que os paséis por ahí. Y bueno, estos son mis top 10 de youtubers favoritos, creo que se ha hecho un poco largo el vídeo, pero lo siento mucho porque son 10, y quería explicaros aunque fuera un poquito de cada uno, como siempre que le deis a me gusta en el vídeo, que os suscribáis a mi canal, y que compartáis el vídeo en vuestras redes sociales, y para no variar, como siempre, muchas gracias.